Ahora hubo un sol horrible, duro, y pude pasar como mi trabajo a andar en las calles por un centro penitenciario. Y se me vino a la mente este proverbio que dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, pude ver a esas madrecitas, quizás ellas no tuvieron tan bien la oportunidad de ser educadas, y quizás nunca pudieron tener acceso a la lectura de un libro como este. Pero si nosotros, como padres, hubiésemos puesto en práctica este proverbio que Dios da en esta palabra, como dice por ahí, otro gallo no cantaría, porque estaban las pobres señoras, bajo del sol, esperando que las dejen entrar para llevarle unas chancletas, unas colchonetas, comida, cigarros, a alguien que está pagando una condena. Pero aquí dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y ahí dije yo, ¿cuánta razón tiene ese proverbio? Si este señor hubiese actuado con sabiduría y hubiera corregido desde pequeñito, y hubiera instruido en la palabra de Dios a ese que hoy está ahí pagando una condena, tendría descanso en su vejez. Pero lamentablemente, nuestra indiosincrasia nos lleva a pagar un precio terrible. Que Dios tenga misericordia para los que todavía tenemos la oportunidad de corregir ciertas cosas en nuestro sitio. Bendiciones del Salvador.